Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? En esta ocasión vamos a hablar de unas cuantas cositas La primera y principal son los nuevos 6 sabores que han entrado de Zomo Que son Mystery of Valley, Wild Africa, Strong Melon, Secret of Valley, Dragon Wall Y el que vamos a fumar ahora, Drysahara También voy a comentaros un poquito esta cazoleta Que es de la tienda Cachimbas Center De aquí al lado de mi casa de Rivas Bacia Madrid Que no veo a gente hablando de ella y realmente merecen mucho la pena, pero muchísimo Antes de nada, os tengo que comentar que no va a ser primeras impresiones de este sabor Porque me he fumado ya alrededor de 100 gramos Así que eso es buena señal Os voy a comentar también un poquito de los que más me han impresionado Para bien o para mal Vamos a empezar por uno bueno El Dragon Wall Es un sabor que no he visto que recomiende mucho la gente Y a mí me ha gustado bastante Es un sabor afrutadito Como con mora o fresa o algo de eso Frutos rojos al fin y al cabo Que a mí la verdad que me ha gustado bastante Luego la mayor decepción La mayor mayor decepción La mayor decepción ha sido el melón Es el único de la gama negra que ha entrado en esta tanda Y desde luego Si aislamos el tema del olor E incluso del sabor Podría colar perfectamente como un Nakla Como un Mazaya Porque realmente no No da la talla Considero que baja muchísimo el listón Sobre todo con respecto a Al Dry Sahara O al Mystery of Valley Considero que no ha sido una buena opción Sobre todo Sabiendo que es el único negro Quiero decir Si hubierais metido otros negros Pues a lo mejor Por decirlo así El hype que teníamos de este melón Pues se hubiera rebajado un poco Y la decepción no hubiera sido tan grande A mi parecer siempre Luego Otra decepción ha sido Wild Africa ¿Por qué ha sido así? Muy sencillo Porque Es un sabor que está bueno Ojo Había escuchado Súper buenas críticas De este sabor Que si el sabor del verano Que si no sé qué Y en el olor Perfectamente podría haberlo sido Pero perfectísimamente Luego en el sabor Se me cae el mundo encima Porque es que no sabe realmente A lo que huele Al menos La vez que lo probé yo Así que es verdad que me he hecho una cazoleta Y... Entonces Con esta decepción Pues me ha quitado las ganas De seguir fumándolo Eh... Se supone que es como un... Lima Fresquito Algo de chuchería Y realmente Sí que huele así Pero... Luego En el sabor Notas que es frío Algo de chuchería Tal Pero... Se me cae Se me cae Luego De Secret of Valley Y Mystery of Babylon Pues... Para empezar Secret of Babylon Es que no me gusta Ni siquiera el olor Esto ha sido una Gran decepción Porque... Tenía esperanzas En este sabor Quería... Quería que fuera bueno Porque la descripción Me gustaba y tal Pero es que no me dan ganas De fumármelo Porque es que ya si en el olor No me gusta Y encima la gente Está diciendo que Es de los malos Pues chico No sé yo No sé yo Qué podemos hacer con este En algún momento La fumaré Pero... Por el momento No Y luego Mystery of Valley Este si me ha gustado Bastante Es así como una naranja Fresquita Dulcecita Está muy bueno Este si me gusta también Diría que si Tuviera que recomendar Tres Sería En tercer lugar Mystery of Valley En segundo lugar Dragon Wall Y por supuesto En primer lugar Dry Sahara Dry Sahara Es un sabor De café helado Muy rico Yo conozco a gente Que me han dicho Mira no me gusta el café Pero el Dry Sahara Me lo fumo Súper a gusto Porque es verdad Que es un café Muy agradable Es un café Helado Y está de puta madre La descripción Porque por fin Alguien dice Helado Y no con menta No se nota El sabor a menta Porque no lleva menta Realmente es Como si fuera Un café Con hielo Tal cual Cosa que me gusta Muchísimo Así que Vamos a Hacernos la cazoleta Y lo fumaremos Hacernos la cazoleta Hacernos la cazoleta Hacernos la cazoleta Hacernos la cazoleta Hacerno la cazoleta Música ¡Gracias! Bueno, es un sabor bastante frío Como sabéis, como os he comentado, es un café helado No es un café con menta ni nada de eso, es un café helado Quiero decir que me está dando un poquito de bath Y normalmente cuando no estás muy acostumbrado a esta nueva remesa, podríamos decir Estos nuevos sabores que han entrado, sí que te da bath, te da bastante bath Bueno, bastante, tampoco bastante, te da un poquillo de bath Se pasa muy rápido, ya sabéis Así que si no lo habéis probado, os recomiendo que tengáis una bebida helado, como siempre Así que con respecto a eso ya estaría En cuanto al sabor, como os digo, es un sabor frío Pero se nota muchísimo el café, está súper rico No es un café solo Es un café manchado, podríamos decir, un machiato, que le llaman No se nota leche ni nada de eso Es café muy dulzón, muy suave, está muy bueno de verdad Os lo recomiendo muchísimo Si os repugna el café, pues no, no lo compréis Porque sabe a café Pero si os gusta, este es vuestro sabor de calle Este yo diría que sí podría ser uno de los sabores del verano Si lo toleráis, yo creo que es buena opción que lo probéis O al menos que algún colega os deje probarlo o algo Porque realmente es un sabor No de 10, pero yo le pondría un 8,5 por lo menos La producción de humo, perfecta Ya sabéis En cuanto al corte y demás Hombre, es un corte bastante picado No es tanto, tanto como los primeros sabores que entraron Pero es picadito Es bastante picado Supongo que lo habréis podido apreciar en la carga Y en cuanto a melaza Creo que viene bastante, bastante correcto El cambio de formato Como dijimos en la charla con Argil Hammer y con Fran Anteriormente he mencionado El cambio de formato Realmente le ha beneficiado muchísimo Le ha venido muy bien Sí que es verdad que yo soy de los raros Que le gustaba el empaquetado de los 100 gramos que nos vino A mí me gusta ese empaquetado No me parece el mejor Ni nada por el estilo Pero no me disgustaba Lo considero mejor que el de Serpent Que el de Alchemist Que sí, son empaquetados muy vistosos, muy bonitos Pero no son prácticos Realmente Si tú directamente en esa bolsa O en ese empaquetado que tenías Echas el tabaco Considero que es mucho más cómodo Que no Ese mismo empaquetado Y luego una bolsa dentro Que se te puede escapar la melaza No, no, no Prefiero que esté directamente todo ahí Soy de los raros que lo prefiere Pero bueno Súper rico este sabor Para cuando acabéis de comer Por la mañana Mientras desayunáis Por favor Porque Yo he comido hace nada Y Me ha dado un poquito de paz Así que nada más despiertos Es una Un poco burrada Que os hagáis En ayunas esto Pero bueno Si estáis muy muy acostumbrados Es una opción genial Realmente Te activa Por el tema del fresquito Y tal Así que Es que realmente Me parece un sabor cojonudo Es que me parece muy buen sabor Yo espero que este sabor Lo metan en formato más grande Realmente Con una cajita Como puede ser Las de Adalia Las de Alhuaja Y todos estos Porque realmente Merece la pena Merece la pena Comprar este sabor Como digo Si no os gusta Nada el café Si se os repugna el café Pues no lo compréis Porque es que sabe a café Entonces Es un poco Incoherente Pero bueno A lo mejor Si os gusta el café Del Rayan Si os gusta El tiramisú De De vintage No se asemeja tanto Al tiramisú Como al De El café Del Rayan Pero son sabores Más o menos Que pueden encajar bien Entonces Es muy buena opción Es muy buena opción Que lo probéis De verdad No me voy a cansar De repetirlo Es que es muy buena opción Igual que he criticado El velón Por decirlo así Este sabor Realmente es muy bueno Muy 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 bueno Este va directo Al Al top 5 De De Sabores De verano Totalmente Vídeo que Sacaré dentro De no mucho Espero No top 5 A lo mejor Top 10 Pero Ya sabéis Quería deciros también Que para mí Este tipo de Sabores Es esencial Fumarlos Bueno esencial A mí me gusta más Fumarlos en funnel Antes que en Que en tradicionales Como puede ser la vintage Por ejemplo Porque Al recogerse más La melaza Y cocerse No te Raja tanto El frío que tiene Entonces Saboreas más el café En este caso ¿No? Pero Sabores Que no tienen Frío O al menos No tanto Se puede fumar Perfectamente En tradicional Como podría ser El Dragon Wall Hay a cada uno Pero al menos Quería expresaros Que Para mí Es mejor fumarlo En funnel Pues bueno En lo que se están Calentando los carbones Y tal Os voy comentando Un poquito La Cazoleta Que estoy fumando O que voy a fumar Si oís algo Es el ventilador Porque es que hace un calor Que te mueres Esta tienda de cachimbas Tiene Como habéis visto Este modelo Que es barro negro Chamotado Que va Muy muy bien Para Tanto Para rejilla de screen Como para Probost Al menos lo que a mí Me ha ido mejor Porque Desde luego El Probost Es que encaja A la perfección Pero a la perfección Son Como digo Cazoletas de barro negro Chamotado Entonces Mi recomendación Es que una vez Que carguéis La cazoleta Dejéis alrededor De 5 minutos Calentar Normalmente Yo me espero 3 4 minutos A mí me ha ido Genial Dejando 5 minutos Esta cazoleta Te da una Fumada Bastante larga Alrededor de Las 2 horas Puede aguantarte No te voy a decir Cualquier tabaco Pero Una dahlia Una alguaja Si te puede aguantar Tus 2 horas Guays Con una buena gestión Aparte De Esta cazoleta Esta tienda También tiene Esta otra Que es Barro azul Esta la he probado Bastante menos Pero Puedo deciros Que va Bastante bien También Tanto De esta Que tengo aquí Que Es Esmaltado Transparente Como de esta Podéis tener Varios colores De esmaltado Y tal De esta por ejemplo Tengo otra Que es esmaltado Azul Azul Marino Azul Oscuro Y queda bastante Chulo También Si no recuerdo mal Tenían otra opción Aparte de la Sin esmaltar Creo recordar Pero bueno De esta todavía No puedo hablaros demasiado Porque como digo No la he probado En exceso No la he probado Tanto como esta Y desde luego La primera fumada Dije Va muy bien Esta de hecho La probó primero Fran De Tradijuca Y me dijo Oye Muy bien Muy bien Porque se la presté Para un momento Y la probé yo después Y Muy guay Quiero daros las felicitaciones Por esta casualta Porque realmente Es un acierto Ya os lo he dicho en persona Pero Realmente Fumo bastante en ella Y quería traerla al canal Porque creo que es Una buena opción de compra Porque no es para nada cara Creo que ha rondado A los 10 euros Una cosa así Si no me equivoco Y es Realmente buena Buena opción Y nada más que añadir Espero que os haya gustado Que os haya ayudado Si es así Podéis dejarme un like Si no Un dislike Un comentario Lo que os dé la gana Y nos vemos A la próxima Un saludo para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!